Más información www.mesmerism.info Te vas a ir a trabajar, mi hijo, pero trabajando vas a lograr todo lo que tú quieras en esta vida. Que Dios te cuide, mi Padre, de Dios, de Santo Amén. A ver, mi hijo, ¿a quién está lo que se le paga ahora? Tienes que trabajar más duro porque es para ahora, no para mañana. Trabaje recio. Ándale pues. Que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias. ¿Eso es mucho masisito, compadre? ¡Súbanos de arriba, ya! Soy nacido en el Centro 503, mi clave. En Andalucar me miran pasando por el freeway. Para antes de sentirme y así me han de conocer. Y vicio las mujeres, ay, qué bonito placer. Me acostumbro a ganar, como lo dice el 23. Cuando más miro los verdes, miro mi cuenta a crecer. La gente solo juzga sin saber que batallé. Pa' llegar donde estoy, ay, qué macizo le chingué. Y que se escuchen rugir los motores. Me gusta la adrenalina, sentir fuerte el arrancón. Y que retumbe los corridos verdes. Ponarse al efectivo, anda contento el viejón. ¿Quién dijo que aquí no había pa' las tortillas? Callando bocas estoy. Para después debajo de la pimentación. Segunda muerte. Falca elsexo. Gracias por ver el video